¡Suscríbete! 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 Aquí Falcon 3 0, radar personal agotado. Debe volver a la base… ¡Coloco Sky More! ¡Va una aturdidora! Drone radar personal a la espera Me han dado ¡Objetivo abatido! ¡Va una aturdidora! ¡Va una aturdidora! ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo! ¡Os habéis ganado el pan! ¡Gracias! ¡Objetivo abatido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos!!! ¡Suscríbete! 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 ¡Ageos para la historia! ¡Os habéis puesto a nuestra venta! ¡Vamos! 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 ¡No me jodas! Objetivo cumplido. Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Una victoria brutal. No esperaba menos. ¡Gracias! 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 ¡ tras Servicio! ¡Gracias! ¡Uno! Objetivo abatido. Objetivo Claymore. Objetivo. 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 ¡Viva! 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 Buena pelea. Ha sido una victoria justa. Gracias.